Nace Y surge Una nueva raza humana Para la honra y gloria de Dios Producciones Vides presenta Producciones Vides Presenta Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Quítamelo Señor En el hueco de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Quítamelo Señor Jesucristo entró a mi corazón 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 Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Límpiame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Quítamelo Señor Quítamelo Señor Quítamelo Señor Jesucristo Jesucristo entró a mi corazón 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 Lucharé a no jugar con el pecado Lucharé a no tentar al Dios de amor Lucharé a no tentar al Dios de amor Lucharé de mantenerme en santidad Agradando a Dios en todo por amor Y adorándole en espíritu y verdad Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Lucharé a no jugar con el pecado Lucharé a no tentar al Dios de amor Lucharé a no tentar al Dios de amor Lucharé de mantenerme en santidad Agradando a Dios en todo por amor Y adorándole en espíritu y verdad Si lucharé, lucharé, lucharé Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Me esforzaré, lucharé Por agradar a Dios Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé Por agradar a Dios Por agradar a Dios Mil perdones Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Mis pecados Mis pecados Mis pensamientos Quítamelo Señor En el hueco de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón Límpiame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Quítamelo Señor Jesucristo Jesucristo entró a mi corazón 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 Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Mis pecados, mis pensamientos Quítamelo Señor En el hueco de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón Mis pecados, mis pensamientos Quítamelo Señor Jesucristo entró a mi corazón 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 Al son de música alegre Con beca, cordio y guitarra Quiero Jesús lo arte Y que al partir de este suelo Pueda en el cielo entonar Un gloria a Dios resonante Al son de mi alabanza Ya tú conoces mi vida Pides que en ti se regrea Quita de mí la amargura Deja que endulce yo mi vida Deja que cante y te alabe Hasta que en gloria yo te vea Yo quiero alabarte Al son de música alegre Con beca, cordio y guitarra Quiero Jesús lo arte Y que al partir de este suelo Pueda en el cielo entonar Un gloria a Dios resonante Al son de mi alabanza Un gloria a Dios resonante Al son de mi alabanza Hola que tal Dios te bendiga mi hermano Nuevamente con ustedes El grupo que le cano acá A Dios Todopoderoso Misión cumplida Al son de mi alabanza Al son de mi alabanza Al son de mi alabanza Si él está en mi alabanza Si él está en tu corazón Si él está en tu corazón Nada te falta Si él está en tu corazón Todo lo tienes El amor, la felicidad La alegría La alegría y la plena paz Para tu alma Ser hijo de Dios Y si él es tu padre Nada, nada te falta Mi mayor regalo Has sido el encontrarte Mi mayor regalo Fue el día Cuando me dijiste Hijo mío Yo soy tu padre Desde aquel día Mi vida ha cambiado Llena de alegría Qué maravilla Qué maravilla Si él está en tu corazón Si él está en tu corazón Nada te falta Si él está en tu corazón Si él está en tu corazón Todo lo tienes El amor, la felicidad La alegría y la plena paz Para tu alma Ser hijo de Dios Y si él es tu padre Nada, nada te falta Mi mayor regalo Mi mayor regalo Ha sido El encontrarte Mi mayor regalo Fue el día Cuando me dijiste Hijo mío Yo soy tu padre Desde aquel día Mi vida ha cambiado Llena de alegría Qué maravilla ¡Muy bien!